Déjalo horns! dej Wang! dele duro!! dele duro!! por que eres chambroso? denen duro! además ni me alcanza hay un destame parecido derejelo Crypto! a que ven esa mujer? länger! déjelo Roth! déjelo r origen! macunn? se hamono duro! a? dené 2500 dené 15 dené 16 le lookin te des vergüenza dené 25 por que Mr anges? El hombre es de chambroso. El hombre es de chambroso. De barrio. Y no es cierto. De mentirosa. Eso es mentira. Mentira y media. Mentira si sos. Yes. Reni no le da ver cuenta. Que andar de chambroso. Andar de metido. Y me da ver cuenta. Y que ganas con andar chambroso. Yo no he dicho ningún chambroso. Porque yo he estado diciendo lo que vive. Y usted se. Si es cierto Reni. Pero a usted que le importa. Pero a usted no le importa. Lo que me cae mal que ella. No la paga le ha dicho a la Olga. Por el poder que me concede. Yo lo declaro marido y mujer. Y usted que. Que después nos vamos a encargar de él. Después vamos a mandarlo a encargar de él. Ahorita dejémoslo. Solo porque anda chambroso. No es mi. Y que le importa. Mucherada. Mucherada. Usted cállese. Permita. Si pegarle quiere. Y no está. Pues si no. Y no dice que los dos andan chambroso. De metido. No. Ella. Ella asegura a la muchachita chambrosa. De que ella nos ha visto besándola. Y ella ni lo vio. Pero como ella es chambrosa. Y sigue. Sigue esta niña chambroso. Pero. Dice que sí. Dice que sí. Pero usted es un hombre. Viejo ya. Ya no tiene que andar metiendo en cosas que no le importan. Es chambroso y metido. A veces. No es mi. Diga. Chambroso es una persona que anda inventando lo que no es. Y yo dije la verdad. Pero es metido. A usted que le importa lo que nosotros llegáramos a tener con Darwin. Ah. Es metido y solo. Porque yo no tenía que andar de tiempo. Usted mejor calladito. Porque es un hombre. De que mañana le pasa eso. Calladito. A un hombre no le lucia. Por fin esta niña. Porque ese es el trabajo de ella. Es lo que. Es el trabajo de ella de chambroso. Ay. Ya sabe. Ay. Qué chula la troca. Más que dejas. Ay. Se juntan. Un chambroso no cubre el otro chambroso. Lo pongo de cabeza. Pero no es mi. Yo la verdad en la huelga. Me dice. Porra. ¿Dónde está la huelga? ¿Dónde está la huelga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la huelga? Si vio las cosas. Ya controlé esa heredera de chambrero. Si vio las cosas. Usted solito hubiera quedado callado. Como que no fuera hombre. ¿Cómo se va a quedar callado uno con tanto potencial por dentro? ¿Cómo se va a quedar callado uno? ¿Pero y qué gana usted con andar chismoseando? La gente quiere dar cuenta de las cosas. Y uno las sabe. ¿Verdad Laura? ¿Cuál es ese? Pues no se ha ido de bocón. Y así hablando de los caballos. ¿Usted los vio besando? Estaban así. Ah pues no. ¿No te están preguntando eso? Los besaron. Qué asusto. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. La mamí estaba así enfrente. Y la madre estaba también enfrente. Pero ambos estaban con los ojos cerrados. Cuando abrieron los ojos. Ya no estábamos hablando. Pero donde la vimos a ella. Después estamos así de feo. Y mire usted. Ya confórquese. Vájese para allá usted. Como hombre. Y usted va para allá también. Si usted pelear quiere. Yo le voy a demostrar. Qué molestuico. Ay mi amor. ¿Y yo por qué me arro distraído? Dele una buena. Para que andan los chaprosos. Ah pues que se vea pues. Que se vea. Ya, ya, ya. Deje. Ah. Que se vea pues. Ah. René déjelo. Chupietillo mejor, René. Ah. Porque no tenemos de dinerito mejor. Bueno. Yo no tengo. Pero si usted quiere hablar despierto. Hablemos. Mire. Lleguemos a un acuerdo. Usted no le dice nada a Olga. Y nosotros. Mireme. Le pasamos. No le digo nada. Además de lo que ya le dije. Porque yo. Usted dígale que es mentira. Usted dígale que es mentira. Y de como cuánto estamos hablando? Mire, mire. Mire mi mano. Mi mano. Suya. Ella no tiene nada. Nada. Por eso. Sola, sola. Nosotros la vamos a juntar con algo, René. René. Pero con Cristo. René. Usted. René. La Laurita. Ella este. Laurita. Lo vio, verdad? Pero no se habían besado. No se habían besado. Mireme. Aprenda a mí. Yo así era cuando tenía su edad. Inventaba. Sí, pero va a ver. No pasaban las cosas. René. Se inventaba René. Todo esto se puede ir a decirle a aclararle a la orden que es mentira. Usted es que es mentira. Pero es que miren. Hablando uno se entiende. Por eso. Escúchame. Aquí va a hablar el hombre. No, por eso. No, por eso. No lleguemos a eso. Y aquí podemos reservarlo como uno. Es justamente lo que estoy platicando con el señor aquí ahorita. ¿Con qué? René, tranquilícese también, René. Ay, todavía no es. Es lo que estoy hablando con él. Pero esta niña, mire. Por favor. Pero esta niña. Ya. Yo no sé cuántos tepistos le van a dar a ella, pero conmigo el trato. No, pero mire. Aquí está niña. Usted vio un accidente. Y esa niña que no vio nada y lo inventó. Sí. Miren, pero ¿y por qué no le ponen a los besos? No le ponen un deslizón. ¿Cómo es ella? Pero accidente. ¿Qué va a decir la gente? Accidente. Ya no sigamos, pero digamos que es un accidente. Imagínese usted. René, pero por favor. Imagínese. Usted viene corriendo. ¡Holga, tu es un accidente, hija! Ella la va a esperar a pedir golpeada. Pero viene. ¡Holga, ya me deslizé! Ella no va a sospechar. ¡Ya, René! ¡Estese quieto! ¡Ya! ¿Hagamos un trato o no? Así es un trato. Este... ¡Laura! No, ella lo echó de cabeza. Este... Miren. Este... A ver. ¿La Olga? No le voy a decir qué. No le voy a decir qué. ¿Qué es eso? No le voy a decir qué. Lo que le vamos a dar a usted. No. No. Porque la gente no va a hacer nada. Ella no vio nada, pero a Chandra le gusta. No, gracias. No, tiene que darle más. Así era yo cuando tenía la edadera. ¿Verdad que sí? Ah, yo... ¿Inventado así? Sí, entonces... Así. Usted... Le dice a uno que toco. Invento suyo. Así es. Yo los trato. Me pago las manos en el pecho. Peludo y mira. Trato. Vaya pues, René. Así quedamos pues. Usted ya va a meter. ¿Quieres? No, tío. Yo ya estaba aquí. Mentirosa. De verdad. Ahorita voy a platicar con aquí. Dígale nada de nada. Ok. Ahorita vas a ver por donde agarrar. Holguita. Holguita, ¿qué es lo que tienes? Espera. Nada, suélteme. Yo para abajo voy. No, venite, venite. Platiquemos. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, sí. ¿Por nada no vas a venir así? Están pasando muchas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Si puedo saber. ¿Pero qué tenés? O sea, ¿cómo seguiste del dolor que tenías? No, gracias. Eso ya se me quitó. ¿Pero por qué venías casi en carrera? Casi te ibas a caer ahí. Y mira, casi me pasas llevando. ¿Qué te pasó? No, hombre. Es que vieras que tú. ¿Por qué? ¿Pero cuál era por qué? Me enteré de unas cosas que no pensé de enterarme. ¿Pero qué cosas? ¿Qué pasó? Me imagino que iba a ser algo grave. Para que vinieras así como venías. Me enteré de que mi mami supuestamente se anda besuqueando con Darwin. ¿Tu mami? Sí. Y lo peor es que lo negaron en mi cara. Y escuchándolo yo en otras personas. No, hombre. ¿A quién escuchaste? Ah, eso te lo voy a decir. ¿Cómo vas a creer que tu mamá te va a hacer eso a vos? Ay, Dios. No, eso sí no te lo creo. Y además otras personas lo vieron y me lo dijeron, mira. Por eso, pero no lo viste vos. ¿Y cómo le vas a creer a otras personas? Ah, eso. No. No, ¿cómo vas a creer que tú? La gente dice lo que ve. No, pero ¿cómo vas a creer que tu mamá, o sea, tu mamá te va a hacer esa traición? ¿Por qué eso es una traición? Imagínate. De Darwin sí me lo espero también. Pero igual, de Darwin, en lo personal, considero que puede pasar de todo, pero de tu mamá no. Y mi mamá no, mi mamá y él engañando a Darwin con Carmelo. Si a tu mamá no te lo creo. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo vas a creer? O sea, imagínate, tu mamá siempre vela por tu beneficio, para empezar. Segundo, siempre está preocupada con todo lo que ha pasado. Escucha, espérate, solo te quiero, o sea, brindarme apoyo. ¿Por qué de todo eso? No. Pero espérate, déjame apoyarte. Gracias por su apoyo, pero... Siempre lo vas a tener, pero... Imagínate, o sea, yo sé que estás súper molesta. Pero ¿cómo vas a creer que yo voy a venir a decirte y hablarte en contra de tu mamá? Yo sé que tu mamá igual es una mujer que ya tiene varios añitos y es una mujer respetuosa. ¿Cómo vas a creer que te va a hacer eso? O sea, ponerte a pensar, vos la conoces mejor que yo, No, pero en lo personal, yo considero que tu mamá no te lo hace. Lo mismo quisiera pensar yo, pero no puedo. De Darwin no puedo esperar todo, pero de tu mamá, créemelo. Sí. No creo que ella pues venga y haga eso. Y peor, sabiendo que Darwin, aunque me duele decirlo así, es tu marido va, sencillo. ¿Cómo vas a creer que ella va a hacer eso? Sí, pero vos bien sabes que él estuvo con mi mami antes. Y él anduvo más antes conmigo y mira con quién, o con quién estaba conmigo. Imagínate pues, pero no, no considero que pueda pasar eso. Pero igual me imagino que vos llegaste y les pediste una explicación. Si lo hiciste así, me imagino que tuvieron que darte una explicación. No me la dieron, solo me la dieron, me negaron todo y ya después hasta salieron que un abrazo se habían dado. Pero igual, imagínate, un abrazo no tiene nada que ver si yo te dijeron que un abrazo igual. Imagínate, yo vengo, en este momento te voy a abrazar. Pasa alguien, ya va a pasar diciendo que nosotros besándonos estamos. Así es como si hacen los chambres, ¿me entendés? Que vos estás fiel que es maderita. ¿Y por qué voy a estar fiel? ¡Porque sí! No hombre, lo que pasa es que vos venís enojada. Eso es lo que te pasa. Imagínate, casi me ibas a pasar llevando. Imagínate, encuentras a cualquiera que lo encuentras y te lo pasas llevando. Si yo no te detengo... ¿Y cómo querés que me sienta? No, imagínate. El problema está que si vos tenés problemas en tu casa, no vengas a agarrarlas contra las demás personas. Porque ves cosas donde no están. Ese es el problema, me imagino que vos venís súper enojada. Si, ahorita ya para la peña voy. ¿Para allá vas? Si. No te creo. Si querés, vamos, yo te acompaño. No, gracias. Bienveniste, te voy a acompañar. ¿Cómo vayas? Bienveniste. Que no, yo me voy a quedar aquí. No, yo me voy a ir a esa cosa. ¿Qué haces? No hombre, Olga, veniste. ¿Qué haces? Sí. ¿Y cómo vas a creer que te voy a dejar que te veas así enojada? Yo fui a la peña de Don Lalo. A buscar a... ¿A dónde te bají? A la peña de Don Lalo. Esa es la peña de Don Lalo. No, esa no es. ¿Y cuál es entonces? Está más lejos. ¿Pero por qué te vas a ir allá? Si puedes platicar conmigo, tranquila. No, es que no quiero platicar ahorita, quiero estar sola. ¿No quieres platicar conmigo? No. ¿Y qué estás haciendo? Si estás linda. Ok. No hombre, veniste. Platiquemos. No. Tranquila, sí. Ya. No, ya me voy. Espérate, Olga. No te vayas. Necesito hablar con vos. ¿Y qué? Pues ya todo, ya se lo dije, ya lo que pasó. Es que mira, yo sé que esto no viene al caso lo que te voy a decir. ¿Pero? Pero si te lo quiero decir, realmente pues, yo sé que vos tenés problemas con Darwin y todo eso y no me quiero aprovechar de la situación. Pero yo quiero decirte que yo de vos sigo enamorado. Ya hombre, ya. Yo estoy súper enamorado de vos, Olga. Ya no lo puedo ocultar. Sencillo. Te amo. ¿Sabes qué, mamá? Sí, yo sé que no es el momento adecuado de decirte las cosas. Pero te lo tenía que decir. Ya, ¿qué? O sea, yo no puedo olvidarte. O sea, yo paso pensando solamente en vos, sí, créemelo. Ya me lo dijiste y como dice usted tengo problemas y lo que quieras solucionarlos. O sea que me estás diciendo que yo soy un problema para vos. No. Entonces, entonces si no soy un problema para vos, entonces soy una ayuda. Entonces por eso puedes contar conmigo y créeme, yo por tu mamá no desconfío, pero por Darwin sí. Sí, yo ahí sí te lo recomiendo que en lo personal arregles las cosas con tu mamá. Porque me imagino que si hubo besos, tal vez Darwin se quiso aprovechar. No, mira, yo como me gusta la feña. No, necesitamos hablar. Nada que ver y nada que ver. Y siempre los veo juntos, pero ellos no tienen nada. Todo el tiempo me llevo las cosas y haciéndolas. Y lo peor es que siempre lo veo. Y después, ay no, mi amor, yo te amo a vos, que no sé qué. Y hasta ando con él y estoy diciendo que la ama a ella, que todo fue, la quiere es caro. Y todavía... Tejé prácticamente todo por él y a él le importó poco. Pero bien, ojalá nunca se arrepiente de lo que él está haciendo. Porque yo sé que se va a arrepentir de lo que está haciendo. Ay sí, la Olga no es nada de mí. Yo no me entiendo eso. Ya no somos nada que hay con ella. Yo creo que hasta la ama y todo. Vale, que es un gran falso medio mundo. Ama y todo. A mi ama, a mi ama, a la Olga. A ver a cuantas más también. No pensé que fuera así, la verdad. Pero bien. Siempre está con sorpresita. Muy bien. Está medio decepcionado de la mañana. Que no pensé que no podía ser tu vida. Me está comportando. Sí. No se va a confiar en nadie. Ya se siente así. Y yo estaba... Bueno, sí, ya estamos con lo que está haciendo. Pues... Ya, ciertamente ya nada por él. Pero es lo que está haciendo. Confiando en él. Y con eso no vale la pena confiar en nadie. Siempre está. Siempre está. Siempre está. Siempre está. Pero sí, voy y lo enfrento. Él no. Él son mentiras. Son mentiras. No son locas. No son locas. No, yo no quiero a la Olga. Yo estaba hablando con él. Carita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal con él? No tan bien. ¿Y eso? ¿Qué le pasó? Ya miro triste ahí. ¿Enojada? ¿Qué es diferente? Ah, enojada. ¿Qué es eso? ¿Crees que es fácil ver a la persona que supuestamente lo ama a uno que está con otra persona? Pero como se puede decir que... Hay errores tritos que... Incluso uno de hombre va a cometer. Ah, sí. Pero lo peor es que nunca lo aceptan. Después no los enfrentan. Son mentiras. No entiendes. Vamos, lo vamos a platicar abajo. ¿Qué es lo que tiene yourself? Porque hemos dejado las grabaciones. Es secreto. Es deben venir.